Hola, soy Chenoa y quería mandar un beso para todos los que ven Terra TV Amigos de Terra, yo soy Diana Rodríguez y me da un gusto enorme saludarlos de nuevo Y hoy me encuentro con Chenoa, que al fin regresa a México Y nos presenta su nuevo disco, Absurda Cenicienta Hola Chenoa, ¿cómo estás? Muy bien, un saludito para todos los de Terra No los tenemos nada abandonados, o sea, cada tanto los saludamos O desde México o desde España, pero bueno, está bien Oye, cuéntame de esta nueva producción que traes ahora